Realmente estamos felices por esto, es un logro para la parte educativa. Cualquier cantidad de computadoras está viendo en computadoras. Así es, prácticamente nuestra intención es que todos los colegios o las escuelas tengan computadoras, estamos prácticamente caminando eso. ¿Cuántas computadoras se entregan hoy? Hoy tengo entendido que son por las 9 escuelas, 9 por 5... Casi 50 computadoras. Hay algunas instituciones que van a llevar más no a Google. Así es. Son más de 50. Sumando esto, ¿cuántas entregas de no Google ya se realizó en el departamento de La Mambaí? La verdad que ya perdí las cuentas, pero aproximadamente más de 300 ya, ¿verdad? Más de 300. Se están completando las instituciones de a poco, porque la que forman parte del departamento de La Mambaí, ya se están completando de a poco las entregas en cada institución. De verdad, quedan pocas instituciones que todavía no fueron beneficiadas. Así es, estamos recabando otra vez. Ahora tenemos otras entregas que se van realizando a partir de abril. A partir de abril se van a hacer más entregas para los colegios. Y la intención es que llegue al 100%. Que llegue al 100% de la de Carapá hasta Villavista. Esa es la intención. ¿Gestión de cuántas cosas? Así es, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Bueno, ¿y esta sería la última del año o sería más? Yo creo que la última del año voy a estar en vacaciones, pero el año que viene, comienzo del año, vamos a continuar con el mismo trabajo. ¿Cuánto en total fue ya diputados los entregados? Y prácticamente más de 300 son, ¿verdad? Más de 300 computadoras. ¿A cuánto se quiere llegar hasta el próximo año? El 100% de la escuela y colegio. Hay pedidos por doquier seguramente todos. Así mismo. ¿Se puede reforzar en otras instituciones también la cantidad de diputados en lo que ya se había entregado? No, porque es un plan de trabajo y que una vez por institución se le puede beneficiar. ¿Amanvalle es el más beneficiado diputado en ese sentido? Amanvalle es el número uno del Paraguay. Donde ahora mismo yo creo que más del 50% de las escuelas y colegias fueron beneficiados con esto y queremos llegar al 100%. En todos los departamentos máximo se llega al 5% a 10% con este beneficio. Cabe destacar que este beneficio va para todo el país diputado. Con esto se lleva en cuenta que Pedro Juan Caballero, el departamento de La Mambaí ya recibió bastante en este beneficio. Así es, así como te digo. Creo que los otros departamentos llegan al 10%, cubren el 10% de las necesidades y nosotros ya pasamos los 50% y tenemos una meta de llegar al 100% en las escuelas y colegios.